Bueno, buenas tardes. Ahí hice un corte en la grabación porque esta grabación voy a poner aparte para lo que va a ser nuestra materia. Bueno, vamos a dedicar un poquitito el tiempo para mirar un aspecto que se trabaja bastante en nuestro país, que es la psicología clínica comunitaria. Y antes de pasar a mostrar la presentación que es de Diana Muñoz, querría saber ustedes bajo la experiencia y bajo la vivencia de que nuestra facultad está separado, psicología clínica por un lado, psicología comunitaria por otro lado. ¿Cómo se les ocurre que se imbrican estas dos áreas de la aplicación de la psicología? Me refiero a la clínica y la comunitaria y cuál sería el ámbito, pero sobre todo el abordaje que se tendría que tener en cuenta. Quisiera escuchar un poquitito lo que a ustedes así se les ocurre, porque podemos partir de lo que a ustedes se les ocurre, porque yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia, entonces no hacen una participación irreflexiva, sino que al contrario siempre tienen muy buenas ideas. Entonces quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál sería este modelo? ¿En qué consistiría? Y después vamos revisando la teoría y vamos a ver una experiencia a nivel de Paraguay también. Democráticamente, no, porque si no tengo que llamarles así medio no pegado. Bueno, Berlis, ¿estás por ahí? Sí, señor, sí estoy por ahí. Lamentablemente no comprendo bien nada más justamente la consulta, disculpame. ¿Cómo justamente decir más? Sí, no. Teniendo en cuenta la realidad que nos presenta epistemológicamente de la distribución de las carreras en la cuna, que psicología clínica está por un lado y psicología comunitaria por otro lado. Pero el tema nos plantea la psicología clínica comunitaria. Esta conjunción de situaciones, ¿qué se les ocurre que puede resultar? ¿En qué tipo de trabajo? ¿Con qué tipo de gente? ¿De qué estaríamos hablando si hablamos de la psicología clínica comunitaria? Sí, ¿qué tipo de trabajo y eso se puede desarrollar? Sería más bien justamente buscaría un enfoque o una, ya que va a integrar justamente a la psicología clínica, buscaría en todo caso resultados más medibles justamente, ya que como sabemos la psicología comunitaria se caracteriza más por ser cualitativa, ¿verdad? Buscaría supongo que un enfoque más cuantitativo también y una manera estratégica de poder ayudar a la población, ¿verdad? Pero no sé si estoy apuntando hacia la respuesta correcta. No, estamos haciendo una lluvia de ideas, Derlin, estamos haciendo un examen, no te preocupes. Es penida tu idea porque de eso vamos a ir construyendo. Jorge, Jorge Ruiz, ¿qué se te ocurre a vos que puede ser la psicología clínica comunitaria? Y así, como dice Derlin, el apoyo en cuanto a instrumentos de medición, también el acercamiento a los individuos de una manera más individual. Y eso, la verdad que no se me ocurre nada más ahora mismo. Ok, perfecto. Está bien que no se nos ocurra, está bueno, igual es algo, es ver un vacío donde podemos cargar eso, pero está bueno. No es la idea hacer un examen, como les decía, sino es una idea de saber qué es lo que ustedes ya tienen incorporado. ¿Gabriela, Morales? Sí, no sé, a mí se me ocurre que podría ser como una parte de la psicología que quiere tratar estresores o patologías o cuestiones más clínicas dentro de la psicología pero a un nivel comunitario sin necesariamente llevar al ámbito hospitalario o psiquiátrico en el sentido de tener en cuenta el entorno o hacer una intervención a nivel comunitario de ciertas cuestiones que tienen que ver con lo patológico en psicología. Excelente. Mira, vos diste toda la clase, ya dijiste todo lo que yo iba a decir. Así que es cierto, al hablar de clínica, acuérdense que el modelo gira en torno a lo patológico. Estamos hablando de prevención, estamos hablando, ciertamente, ¿verdad? Podemos pensar positivamente, pero al hablar de clínica estamos hablando de una clasificación de enfermedades, ¿sí? Entonces, el abordaje, por más que sea con actores comunitarios, por más que no sea en un entorno hospitalario, por más que a lo mejor no se dé en el contexto de un consultorio, igual va a ser sobre la patología. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una psicología social comunitaria, entonces ahí hablamos de un abordaje desde la promoción de la salud, desde el mejoramiento de factores. Acuérdense de este modelo de factores, del cual yo les hablaba en las primeras clases, que si nosotros miramos a los factores de la salud, y entendemos de que hay factores que son, que pueden ser positivos y pueden ser negativos. Y habíamos hablado, por ejemplo, que la educación es un factor, que si hay una falta de educación, es un factor negativo. Y ustedes van a ver un montón de estudios que demuestran que aquellas personas que tienen capacitación tienen menos posibilidad de embarazos no deseados, tienen menos posibilidad de sufrir depresión, tienen menos posibilidad de suicidio, tienen un conjunto de situaciones protectoras a su salud mental. Lo contrario, las personas que no tienen acceso a la educación, aparte de tener las dificultades para encontrar un medio de sustento, la discriminación, todo eso, también tienen más dificultades para, por ejemplo, generar un factor de resiliencia. Entonces, en este caso podemos ver como la educación, es un factor neutro, no es ni bueno ni malo, depende de cuál sea la carga que tiene. Y este mismo modelo es para entender los determinantes sociales de salud. Los determinantes sociales dicen que hay un conjunto de factores alrededor del individuo, donde vive, que hacen que tenga mayor posibilidad de permanecer sano o desarrollar alguna patología. Por ejemplo, la alimentación no es buena ni es mala. La buena alimentación es un factor protector para la salud, la mala alimentación es un factor de riesgo. Entonces, sobre este modelo, lo que nosotros trabajamos es tratar de transformar los factores de riesgo en factores... Factores de riesgo en factores protectores. Esto sería con el modelo promocional, promoción de la salud. Pero ahora estamos hablando de un modelo que va a trabajar desde las patologías, como decía Gabriela, ¿verdad? Y me olvidé de preguntarle a Cristina Lescano. Cristina Lescano, en base a lo que nos dijo un poco Gabriela, ¿qué tipo de actividades te parece que se realizarían dentro de lo que es la psicología clínica comunitaria? A toditos le voy a hinchar hoy. Yo también estoy, profe. Sí, ya sé. Me estoy... De mi lista, yo tengo acá mi lista, así en el costadito de mi pantalla, entonces me estoy yendo para abajo. Bueno, y yo considero que la intervención clínica se haría más en un contexto comunitario, considerando también los principios fundamentales de la psicología comunitaria. Por ejemplo, que es la autogestión, en donde se podrían realizar actividades para mitigar las adicciones en la comunidad. Por ejemplo, yo había escuchado que cuando hubo el incendio del Coagolaños, se había implementado en los grupos de apoyo en las comunidades más afectadas, en donde esos grupos de apoyo se encargaban de ser contención para las familias que tuvieron pérdidas en esa catástrofe. Exacto. Eso es importante entender de que un consultorio no le vuelve clínica al abordaje y la comunidad, salir a trabajar en la comunidad, pero mantener un enfoque asistencialista tampoco le convierte al psicólogo en psicólogo comunitario. Yo puedo ser un psicólogo clínico y me poder ejercer el trabajo en la comunidad. Y eso no me hace estar haciendo psicología comunitaria. O sea, yo puedo estar ejerciendo la psicología clínica en un contexto comunitario, como decía muy bien Cristina. Ejerzo todas las... No hay problema, Gabriela. Se entiende porque el tiempo está feísimo y entendemos que la conexión va y viene. ¿Quién era el que faltó hablar todavía? Hubo, ¿verdad? Es el que todavía no nos contó qué es lo que cree que puede ser o qué tipo de actividades se pueden realizar en la psicología clínica comunitaria. Sí, profe, yo estaba faltando. Bueno, y como ya habían mencionado los compañeros, creo que la psicología clínica o el tipo de actividades que se puede realizar es tipo prevención o intervención terapéutica en las personas de la comunidad que tengan algún tipo de afección mental o alguna conducta que no se adapte. Pero siempre en el ámbito comunitario o aplicando a un grupo de personas. Exacto. Entonces acá la palabra clave es clínica. La clínica, el enfoque clínico va a ser clínico no importa en el contexto en el que esté. Entonces por eso para poder entender y dimensionar tenemos que mirarle a esto. Clínica comunitaria. Clínica en la comunidad. ¿Sí? Psicología clínica en la comunidad. Y si hablamos de psicología clínica, al hablar del aspecto clínico, estamos hablando necesariamente de una clasificación o de una taxonomía que se mueve en torno a las patologías, sean estas de corte individual o social, vamos a hablar de la violencia, las adicciones. Desde el momento que nosotros estamos pensando en una afección, ya sea para prevenirla o para compensarla, entonces el enfoque es un enfoque clínico. ¿Sí? Entonces quería mostrarles esta presentación que me parece bastante cortita, entretenida, muy concisa de lo que es la psicología clínica comunitaria. Bueno, todos estos enfoques que son mixtos, ¿verdad? Que también la psicología social comunitaria, lo que van mezclando, vamos a decir, estos campos de acción de la psicología son enfoques nuevos. De hecho, está atendiendo a nivel mundial la praxis a generar campos en donde se mezclen los conocimientos. Los amigos brasileros hablan de tres momentos del trabajo en equipo. Ellos hablan de un momento, de un momento, de un primer momento, a ver un poco si acá puedo escribir. De un primer momento que le llaman, del trabajo en equipo siempre, ¿verdad? Que es el trabajo multidisciplinario. Un primer momento, entonces, de conformación de equipo en donde nos reunimos para pensar entre varios saberes, entre varias profesiones. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a un hospital, el paciente tiene una, tengo acá, pero una carpeta, ¿verdad? Por su cama, en donde cada profesional que la atiende va anotando qué indicaciones tiene. Entonces, el médico le dice, o anota cuál es su tratamiento farmacológico, el psicólogo pone qué actividades tiene que realizar psicológicamente para estimular la parte cognitiva o lo que sea, el nutricionista indica cuál va a ser su dieta, el fisioterapeuta anota cuáles son los ejercicios de rehabilitación que se tienen que hacer. Cada uno va indicando, pero aquí hay una cuestión importante, por separado. Sí, o sea, hay un abordaje multidisciplinario, porque, como dice el nombre, de muchas disciplinas, pero por separado. Entonces, después habría un segundo momento que sería el trabajo interdisciplinario. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál sería la diferencia que ustedes encuentran entre el trabajo multidisciplinario y el trabajo interdisciplinario? Porque aparente, inclusive en algunos casos, yo creo que hasta se usa como, digamos, como un sinónimo. Pero hay gente que usa indistintamente multidisciplinario o interdisciplinario, pero hay una diferencia fundamental acá y está justamente en el sufijo, perdón, en el prefijo. ¿Me quieren ayudar a pensar un poco? Para no yo preguntar y yo decir todo otra vez, demasiado me siento frustrado, así que si yo pregunto y yo otra vez respondo. No quiero hablar solito, les quiero escuchar a ustedes. ¿Multidisciplinario no sería ofrecer justamente un enfoque desde cada uno de los aspectos? Vamos a suponer desde un aspecto sociológico, antropológico e interdisciplinario sería, pienso, no sé si estoy errado, que sería un trabajo conjunto entre tanto el antropólogo, el sociólogo, el psicólogo, puede ser? Sí, exacto. Hay una conversación. Fíjate que en el primer modelo, que es el primer estadio, vamos a decir, del trabajo en equipo, no hay una conversación. Cada profesional dispone de lo que se tiene que hacer y se va. No hay una conexión entre disciplinas. Por eso que acá el factor es la palabra inter. La palabra inter quiere decir entre, entre disciplinas. El primero es muchas disciplinas, multidisciplinario. El segundo es entre disciplinas, o sea, hay una conversación. El antropólogo se reúne con el sociólogo y con el psicólogo para analizar una situación y poder llegar a un diagnóstico con los referentes comunitarios. Y existe un tercer momento. Les quiero poner un ejemplo, un ejemplo así muy práctico de este momento de trabajo, que es el interdisciplinario, cuando se hace un abordaje, por ahí ustedes ya lo dieron, se hace un abordaje de equipo. Caso a analizar a un equipo de trabajo que es donde hay varias disciplinas. Puede estar un médico, una licenciada en enfermería, una licenciada en psicología, un nutricionista, un profesor, ¿verdad? De artes plásticas o de educación física. Y todos juntos analizan el caso y todos juntos deciden lo que se tiene que hacer. Hay una conversación. Esto sería el enfoque interdisciplinario. Y hay un tercer momento que es que es el abordaje transdisciplinario. Me va a matar mi dislexia. Transdisciplinario. El enfoque transdisciplinario justamente es aquel que borra las fronteras de lo epistemológico en donde requiere una deconstrucción de nuestra manera de hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de una deconstrucción? Porque el psicólogo fue entrenado para pensar como psicólogo, para escribir como psicólogo y para opinar y para recetar como psicólogo. Y lo mismo pasa con el médico y lo mismo pasa con el nutricionista. Cuando nosotros tenemos un abordaje transdisciplinario tenemos que aprender a mirar con las herramientas de las otras disciplinas y aportar lo que yo sé pero en aras de una visión contextual más grande. No es solamente aquí conversar y ver quién tiene más razón o quién tiene más experiencia sino realmente construir desde el todo vamos a decir con una visión mucho más amplia en donde tenemos que cambiarnos los anteojitos y seguramente vamos a aprender herramientas antropológicas como psicólogos que hablan vamos a aprender herramientas estadísticas vamos a aprender herramientas médicas que nos ayuden a entender la realidad de una manera distinta. Entonces estos tres momentos de trabajo en equipo lo tomo yo como una evolución ¿verdad? Desde el primero que es el tipo de trabajo multidisciplinario y esta es una opinión muy mía me hago cargo de ella no es no es una no es ningún teórico que dice ¿verdad? Lo digo yo creo que a nivel de Paraguay nosotros estamos todavía muy imbuidos de lo que es el trabajo multidisciplinario recién estamos aprendiendo a trabajar con otra gente y lo hacemos todavía de manera muy aislada ¿por qué ocurre? porque la formación que nosotros tenemos justamente es una formación bastante cerrada como les decía el psicólogo aprende a pensar como psicólogo y nada más y nosotros necesitamos ir evolucionando en estas miradas porque cada vez van a haber más conjunciones ¿verdad? de la sociología con la psicología de la pedagogía con la psicología ¿verdad? hay un montón de nuevas herramientas que se van a ir integrando y que nosotros necesitamos conocer para enriquecer el abordaje que podamos ofrecer también como profesionales ¿sí? entonces esto era al margen solamente para poder entender un poquitito acá el cielo se está por cara así que si hay un corte es que la dejo sin luz sí acá también profe quería saber más nomás con respecto al último término trans si me puedo repetir pero no creo que no escuché bien y aparentemente también tengo problemas de dilexia justamente para para lograr qué se podría hacer justamente o cómo se podría fomentar que se pueda lograr en este caso ese trabajo transversal no sé si escuché bien el término es trans transdisciplinario transversal quiere decir transdisciplinario mira yo creo que la la clave está en la capacitación permanente por ejemplo un psicólogo tendría que aprender herramientas de análisis cual y cuantitativos con lo que tendría que meterse al campo de la investigación meterse al campo de la de la estadía meterse en el campo por ejemplo de la medicina te voy a dar un ejemplo muy concreto a nivel de las unidades de salud de la familia que son las USF que tiene el ministerio de salud ellos tienen un modelo de clasificación que hace que conocen ustedes ese ese mapa que está a la entrada de los hospitales que dice RAC donde están los casos pintados en diferentes colores en rojo unos casos en amarillo unos casos en verde unos casos para establecer los niveles de urgencia de esa misma lógica de clasificación también se aplica en las unidades de salud de la familia para clasificar las familias en una comunidad acuérdense que un equipo de la unidad de salud de la familia tiene un censo comunitario tiene identificado a cada una de las familias por casa y entonces qué es lo que ellos hacen de acuerdo a ese censo y a las características que tienen de acceso a los servicios públicos de hacinamiento o de calidad de vida en general se va clasificando a las familias justamente en rojo aquellas familias que necesitan ser acompañadas mensualmente o cada 15 días por la situación de vulnerabilidad que tienen en amarillo se le clasifica a las familias que hay que visitar cada un mes o cada dos meses y en verde se le clasifica a las familias que están en buena condición y que cada cada año se va a ir visitando para tener una actualización de sus datos entonces qué es lo que hace el profesional de salud en este caso estamos agarrando una herramienta de la medicina social que se llama dispensarización esta clasificación de riesgo de las personas se llama dispensarización y no es una herramienta de la psicología comunitaria pero un psicólogo comunitario puede aprender a clasificar para poder acompañar de forma mucho más cercana justamente a las familias que estén clasificadas en rojo o en riesgo y en amarillo que son las que necesitan un acompañamiento más cercano ¿se entiende? entonces ¿qué vos hiciste? vos como psicólogo aprendiste una herramienta que no es propia de la psicología pero la utilizas para poder trabajar en este caso la usas para clasificar y poder gestionar de forma más eficiente los recursos en este caso puede ser tu tiempo tu acompañamiento o los recursos que eventualmente se puedan ir consiguiendo para la comunidad yo les pongo este ejemplo bien práctico para que se entienda que cuando hablamos de una transdisciplina nosotros necesitamos realmente pasarnos a aprender herramientas teorías y adoptar esa manera de entender la realidad de las otras disciplinas con las que voy a estar trabajando ¿sí? y esto no es simplemente sentarme a debatir no es sentarme a aprender esas herramientas es sentarme a cambiar mis esquemas mentales y a incorporar esas nuevas herramientas esa sería la diferencia entre el abordaje multidisciplinario perdón interdisciplinario y la transdisciplinariedad el interdisciplinario conversa nomás y ajusta su actuar de acuerdo a la opinión de los demás compañeros pero no necesita salir de su método y no necesita salir de su conocimiento en la transdisciplinariedad sí hay un proceso de deconstrucción que me va a llevar a poder adquirir nuevas digamos herramientas y obviamente mi experiencia y mi conocimiento va a ser lo propio con los demás miembros de esa de ese grupo de ese equipo entonces por eso lo pongo así como una especie de evolución del trabajo de equipo interdisciplina perdón multidisciplina interdisciplina transdisciplina ¿sí? es una clasificación nomás no es tampoco una cuestión así epistemológica que vamos a discutir acá si es así o no sino simplemente es para que podamos clasificar y entender las maneras de poder llegar a abordar una situación ¿sí? ¿quedó claro esta diferencia? sí se entiende por eso ahí se entiende más pero realmente es difícil de lograr en este caso la última es mucho más difícil de lograr en vista que justamente así como mencionaste tenés que sacarte los anteojos a tratar de ampliar justamente el panorama y el estudio y obviamente buscar herramientas que te puedan ayudar a lograr eso exactamente así mismo es bueno continuamos entonces dice uno de los teóricos de psicología social que uno de los factores que dio paso a esta postura de la comunidad justamente de esta necesidad de lo clínico en la comunidad es la brecha que existe entre los servicios que ofrecen los dispositivos en las comunidades y la necesidad que se genera en la comunidad en particular entonces acá podemos ver una realidad muy patente esto ¿verdad? que en las comunidades hay muchísimas necesidades a nivel psicológico que no son cubiertas por los las unidades de salud de la familia o los consultores psicológicos por lo tanto hay que ver la forma de llegar a esas comunidades después vamos a ver dos experiencias una experiencia desde desde la multidisciplina y otra experiencia desde el abordaje de políticas públicas también que tiene que ver con esto ¿sí? uno es una implementación de una de un protocolo de atención a patologías más comunes en la comunidad dirigida a múltiples profesionales sean médicos enfermeras agentes comunitarios y la otra es una experiencia que se llama clinitaria que vamos a ver si es que algunos de los que estuvieron realizando esa digamos experiencias pueden estar presentes para contar un poco de su historia voy a tratar de gestionar eso si no igual estaremos presentando la experiencia con los materiales que tenemos para rescatar eso entonces ¿cuál es la finalidad de la psicología clínica comunitaria? es poder dar respuesta a las necesidades insatisfechas todo aquello que la la consulta uno a uno la consulta digamos centrada en los servicios hospitalarios o en un consultorio no puede dar porque la necesidad de las comunidades en riesgo sea ya por una ubicación geográfica por su situación de empobrecimiento por su situación ecológica le pone en riesgo y necesita mucho más de lo que los dispositivos tradicionales le pueden dar entonces esta es la finalidad de la psicología clínica comunitaria poder articular en la comunidad servicios que sí palíen estas situaciones o den cuenta de estas situaciones que no pueden ser abordadas desde los dispositivos en los hospitales en los consultorios entonces acá nos decía justamente creo que Cristina fue que la comunidad no es alguien pasiva no fue Cristina fue justamente Gabriela me parece que la comunidad no es alguien pasivo la comunidad es alguien activo porque es la que va a planificar es la que va a ver las las necesidades y con los profesionales van a planificar y van a ver cómo poder llevar adelante esas esas actividades necesarias que van a ser entonces decimos complementarias a las actividades llevándose adelante en un hospital o en una unidad de salud mental o en una unidad de salud de la familia estas son algunas de las situaciones dice María C. Montero que hacen que exista la necesidad de una perspectiva clínica comunitaria las condiciones de vida de la población ustedes saben que a nivel general se ve con esta pandemia mucho más ¿verdad? se ve afectada de forma negativa por lo que la condición de vida de las personas se ve precarizada ¿verdad? ya sea por la pérdida de la salud por el encierro por la pérdida de recursos por la pérdida del trabajo por las pérdidas humanas también la necesidad de trabajar sobre el bienestar de las personas y comunidades en general no es suficiente trabajar sobre las patologías sino también tener un enfoque de prevención antes de que ocurra y también tener un abordaje sobre los estresores cotidianos el ritmo de vida es un estresor cotidiano que hay que tener en cuenta para poder abordar en la comunidad eso podemos hablar ahí de la seguridad ciudadana de la ¿cómo se dice esto? de la seguridad vehicular ¿cómo se dice? seguridad vial ¿verdad? el tema de las actividades físicas imagínense con estos incendios ahora no se puede uno ni siquiera salir a a estar ya en la haciendo ejercicios ¿verdad? porque el humo lo impide entonces eso es una cuestión que afecta esto lo decía Marisa Montero ya por el 2002 ya hace mucho mucho tiempo y bueno esto un poco es algunas experiencias a nivel general ¿verdad? una conferencia en Massachusetts en el 65 que habla de comunidad y salud mental y de una necesidad de un modelo clínico centrado en los términos de diagnóstico de evaluación e intervención individual pero aplicado en grupos de personas y otro serían los modelos comunitarios con énfasis clínico no es nada nuevo esto pero serían los antecedentes de hoy las características positivas serían que sobre todo evitaríamos este desarraigo ¿qué es el desarraigo? yo les quiero preguntar un poco a ustedes si están familiarizados con este término cuando hablamos de un paciente que por ejemplo vamos a dar un un ejemplo muy extremo un paciente que tiene que ser internado en el neuropsiquiátrico que viene de Bahía Negra ¿ustedes escucharon hablar el término desarraigo? particularmente no sabría decir en el ámbito clínico pero yo entiendo por ejemplo de desarraigo que por ejemplo no no está por decirte no está conectado a la realidad que justamente no no se logra integrar que no forma parte del grupo que se siente distinto o externo al grupo o a la realidad una característica patológica sí exactamente ¿alguien más que tenga alguna idea de lo que significa el desarraigo? Coincido con lo que dijo el compañero profe el desconectarse un poquitito o sea etimológicamente salir separarse de las raíces de las costumbres de la cultura y lo cual crea una suerte quizá de duelo ¿verdad? porque implica una adaptación que a veces no es de la forma más favorable y positiva que necesitaría el ser humano a veces las condiciones son violentas ¿verdad? exacto justamente el desarraigo tiene que ver no les puedo responder en el chat porque mi computadora está colgada y no puedo entrar al chat así que por favor díganme acá interrúmpanme nomás si necesitan decirme algo porque no puedo revisar los chats que van llegando el desarraigo el desarraigo tiene que ver con una condición no patológica sino justamente patologizante el sacarle al individuo del contexto en el que vive muchas veces y sobre esto lo han escrito varias personas que estudiaron ¿verdad? las diferentes patologías muchas veces empeora la el cuadro del paciente por ejemplo imagínense un paciente que está sufriendo una crisis psicótica o neurótica de ansiedad y se le saca de su comunidad y de su casa y se le interna en un hospital en donde ni siquiera tiene gente conocida toda la gente es desconocida no tiene su entorno que lo que lo contiene y hay estudios que han demostrado que inclusive las internaciones psiquiátricas empeoran el cuadro clínico del paciente y en algunos casos inclusive alargan el periodo de recuperación lo estamos hablando como algo negativo sacarla a la persona del contexto que le contiene de sus amistades de su familia es una una situación en muchos casos en la gran mayoría de los casos negativa entonces decíamos que permite la psicología clínica comunitaria hacer un abordaje en la comunidad y con eso lo que evitamos es el desarraigo de las personas evitamos que la gente tenga que salir de presidente de Haya o de Bahía Negra e irse hasta Asunción a que se le trate porque ¿qué implica eso socialmente para la persona? en el mejor de los casos implica que le va a tener que acompañar un familiar a la internación y ese familiar probablemente va a tener que vender toda su gallina su vaca y todo lo que tiene para poder pagar el pasaje y acompañarle los días que va a tener que estar internado en el mejor de los casos en el peor de los casos que suelen ser los casos que vemos ¿verdad? ¿cómo llegan los pacientes al neuro atado en una si tienen suerte en una ambulancia generalmente en una patrullera o le traen los bomberos después de una crisis psicótica? por eso es muy importante que ese abordaje de esa urgencia comunitaria de esa urgencia psicótica perdón pueda realizarse en la comunidad en lo posible entonces ahí vamos a ver que uno de los materiales que tenemos para compartir tiene que ver con la capacitación a los profesionales de las unidades de salud de la familia en las comunidades para poder abordar esas urgencias en su comunidad para que no tengan que ser todo derivado a Asunción y provocar ese desarraigo que la mayoría de los casos es un factor negativo para el posterior una posterior recuperación de las personas entonces es lo que dice acá nuestra presentación si nosotros le contenemos al paciente dentro de su ambiente se evita un proceso aparte del desarraigo también de la estigmatización del paciente no sé si ustedes han llegado a tener casos a conocer casos de personas que no pueden conseguir trabajo por el solo hecho de que alguna vez estuvieron internadas en el neuropsiquiátrico no importa si fue por depresión no importa si fue por intento de suicidio lo que sea no importa eso el solo hecho de haber estado internado en ese lugar hace que la persona tenga un estigma que puede llegar a cargar de por vida por eso inclusive vamos a ver que en muchos casos en el interior del país la gente suele esconder a sus pacientes psiquiátricos ¿verdad? hay casos en donde los pacientes psiquiátricos están puestos en una piecita en el fondo alguna vez encadenado alguna vez en condiciones buenas y algunas veces en condiciones malísimas ¿por qué ocurre eso? justamente porque los familiares tienen miedo al estigma de tener un familiar con problemas de salud mental porque no solamente el paciente va a tener ese estigma sino también sus familiares y por último como evitamos el desarraigo entonces es un poco más fácil también trabajar el tema de reincorporarle a su entorno que fundamentalmente es digamos como el el destino final del abordaje clínico lograr la rehabilitación la recuperación o la autonomía en la mayor cantidad posible de los casos o de la forma más óptima posible en cada uno de los pacientes yo quiero que me paren nomás les aviso yo que no puedo leer el chat entonces podemos decir de que la psicología clínica comunitaria es un consultorio clínico pero en el campo pero trabajando con las personas y trabajando y coordinando con los actores sociales pero desde una perspectiva clínica eso yo quiero que quede muy bien diferenciado estamos hablando de un enfoque desde la taxonomía de las patologías mentales de los trastornos mentales entonces vamos a trabajar en un proyecto para prevenir abuso de sustancia estamos trabajando desde la idea del problema del abuso de sustancia entonces el abordaje es clínico porque estamos hablando de una patología lo mismo va a pasar si estamos hablando de la violencia porque la violencia también es una considerada una actitud o un comportamiento patológico ¿verdad? entonces también es un abordaje clínico por eso que es muy importante que conozcamos estos límites para poder entender de que algunas veces nosotros pensamos que porque nuestro trabajo va a ser en una comunidad ya es psicología comunitaria y no es ese el punto el punto es el abordaje que yo estoy teniendo la manera de trabajar y el enfoque el para qué voy a trabajar con las personas por eso en psicología comunitaria hablamos de desarrollo humano por eso en psicología comunitaria hablamos de participación ciudadana estamos hablando de estrategias que hacen que las personas se empoderen de sus entornos y puedan generar situaciones que le mejoren su situación se dan cuenta como el enfoque de la psicología comunitaria es un enfoque de promoción de la salud mental no es un enfoque de prevención el enfoque preventivo es un enfoque de la psicología que el enfoque promocional de la salud de mejorar la salud es el de la psicología comunitaria yo les suelo decir a mis alumnos de psicología anteriormente cuando enseñaba en uninorte que ellos solamente tenían la especialidad de psicología clínica decía fíjense que la universidad les prepara a ustedes para trabajar con personas con trastornos ustedes saben que van a hacer con una persona con un trastorno depresivo con una persona con trastorno de suicidio compulsivo con una persona con una neurosis con una psicosis pero que va a pasar si viene una persona y le dice sabes que yo me siento bien pero quiero estar mejor quiero ser feliz que van a hacer ustedes y no sé profe yo no sé porque no no está ese ningún en ningún manual diagnóstico que vamos a hacer nosotros con una persona que se siente bien no tenemos nada que hacer entonces yo les pregunto a ustedes que hace un psicólogo comunitario con alguien que no se siente mal que se siente bien y que viene y dice quiero vivir mejor cuál va a ser el abordaje y cuál va a ser el trabajo que nosotros vamos a hacer con esa población yo creo que me me digan un poco ustedes qué piensan al respecto qué harían ustedes con personas sanas sanas en el sentido de que no tienen ninguna patología no es una persona que está digamos sufriendo por lo menos ninguna patología pero qué harían con personas así particularmente bien si bien puede existir en todo si bien no existe como mencionas una patología la persona siempre va a tener dificultades por ejemplo en el ámbito comunitario son en la mayoría de los casos dificultades a las cuales se tiene que enfrentar la comunidad en sí más bien sería darle un apoyo un soporte justamente y ver la manera de que pueda generar en todo caso ideas buscar estrategias de poder solucionar justamente los conflictos que se puedan llegar a presentar ya que si bien existe nosotros mismos podemos tener muchos problemas no implica que tengamos una patología pero sí hay siempre dificultades para buscar resolver en este caso Exacto ¿Alguien más? Claudia Jorge Yo agregaría a lo que dijo el compañero quizás evidenciar con la comunidad que tienen justamente esas herramientas favorables fortalecerlas que se sostengan que comprendan que tienen herramientas que les están siendo digamos de alguna forma resultando bien quizás tienen una buena comunicación quizás los vínculos son fuertes entonces una vez que ellos se empoderen se concienticen se den cuenta se apropien se empoderen de eso poder sostenerlo porque sabemos que en el comportamiento humano y mucho más en el comunitario nada es permanente entonces que utilicen esas herramientas positivas para hacer como un blindaje contra cualquier amenaza que se pueda presentar puede venir un grupo de no sé de personas adictas y ellos bueno conociendo sus fortalezas van a poder hacer buen uso de esas armas de esos escudos o sea me viene nomás a la mente así no sé pero trabajaría eso fortaleciendo esos vínculos que ya tienen esos factores positivos que ya tienen exacto ¿alguien más quiere aportar? es exactamente eso y les voy a dar un ejemplo de cómo nos ganó de mano en esto en donde nosotros hubiésemos ganado mucho 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 dinero seguramente haciendo lo mismo ¿saben qué? el famoso coaching ¿qué es lo que es el coaching? el coaching es darte herramientas que vos ya sabés que tenés es identificar tus herramientas para poder manejarte mejor en tu vida diaria eso es el coaching ¿y quién hace coaching? cualquiera que estudia un curso de coaching nosotros hubiésemos estado haciendo algo similar en las comunidades cobrando mucho dinero seguramente pero cualquier persona hace coaching y cobra mucho más de lo que nosotros podemos llegar a cobrar en un mes en tres jornadas por ejemplo entonces este es un aspecto una situación así tragicómica para mí ¿verdad? porque debiera ser un espacio en donde estemos nosotros trabajando con la comunidad identificando sus fortalezas y sus problemas magnificando como vos decías bien Claudia sus herramientas para protegerse y no solamente para protegerse sino para mejorar su calidad de vida pero tenemos que tomar esto como ejemplo de que es por eso que el psicólogo comunitario sí puede participar de proyectos comunitarios de desarrollo comunitario ¿qué es lo que es el desarrollo comunitario? es justamente trabajar sobre esas herramientas que van a posibilitar que las personas vivan mejor se dan cuenta como el abordaje no es completamente desde el problema no estamos nosotros hablando acá de que hay ya un problema instalado tal cosa no estamos diciendo cómo podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida entonces ese es un abordaje promocional de promoción de la salud entonces el abordaje promocional se complementa con el abordaje de prevención o el abordaje clínico juntos no es que acá vamos a hacer una guerra si la promoción de la salud es más importante que la prevención no simplemente de que lo que hemos visualizado hasta ahora ha sido solamente la prevención de enfermedades y que lastimosamente cuando hablamos de salud mental solamente pensamos en trastornos mentales no hay una sola vez en que alguien te hable de salud mental que vos pienses en un bienestar vos escuchas salud mental y ya pensás en depresión estás pensando en ansiedad estás pensando en problemas de salud nosotros nos estamos entrenados para entender que la salud mental es un conjunto de estrategias que me posibilitan dar una respuesta positiva y adaptarme y ser feliz en mi vida finalmente ¿verdad? entonces ese es un chisme importante que tenemos que cambiar para poder entender también que nuestra nuestro aporte es muy importante y que el abordaje que vamos a darle obviamente va a ser con un enfoque muy distinto al de los colegas clínicos que no son nuestros enemigos nuestros colegas clínicos son nuestros amigos con quien tenemos que lograr una conexión para poder desarrollar esas actividades protectoras en la comunidad seguramente de acuerdo a los problemas que se vayan encontrando o que nuestro amigo el trabajador social pueda identificar en una comunidad ¿verdad? o un médico social pueda identificar en una evaluación desde su censo comunitario entonces ahí es donde tenemos que aprender a trabajar interdisciplinariamente a conversar con las demás áreas de trabajo de la salud y empezar a deconstruir esto de que cada uno habla desde su conocimiento de su saber no más eso es superar llegar al nivel de la transdisciplinaridad y yo creo que eso es un desafío enorme ¿por qué? porque la propia universidad nos digamos prepara ¿verdad? para solamente actuar desde nuestro conocimiento por eso que a mí me parecía muy importante yo le estaba comentando eso a los colegas también que están ahora comprometidos en las tutorías es muy importante que aunque no seamos demasiado digamos visibles los días jueves en ese espacio que estamos generando con las otras especialidades que esté la gente comunitaria y que escuche también el pensar el sentir y las experiencias que psicología comunitaria puede aportar a esos problemas que se están trayendo a reflexionar en ese espacio no sé por eso me parece importante ¿por qué? porque escucharle a otro que tiene otra herramienta es un ejercicio que no sabemos hacer los psicólogos estamos entrenados parece ¿verdad? vuelvo a decir que esto es una opinión muy personal estamos entrenados para emitir una opinión alguien viene y te dice yo soy psicólogo es porque sí y te empieza a contar su problema como si fuese que somos el oráculo de Delfo Andante nosotros tenemos que darle la respuesta a todas las situaciones de pareja de trabajo de todo lo que hay entonces uno de los ejercicios que nos cuesta más es escucharle al otro escuchar y aprender del otro porque yo creo que todas las las profesiones luego vienen con ese encofrado ¿verdad? de que la universidad voy a ser profesional universitario entonces vos tenés que dar respuesta a esas situaciones y es es duro aprender que eso no es cierto porque uno se recibe la universidad se va a la comunidad y ahí se da cuenta que había sido que nada de lo que estudió le sirvió tiene que empezar a aprender de la gente a escucharle a los líderes comunitarios tiene que juntarse a trabajar con un colega o con otro colega que no es de su misma especialidad y empezar a desaprender y reaprender y ahí se da cuenta que cuando terminó la facultad él empezó recién su vida profesional empezó a aprender a trabajar entonces es mentira eso ya les digo ya no me odian por eso pero es mentira que el día que tengan su título ustedes están habilitados para trabajar tienen el registro ¿cierto? pueden hacerlo legalmente pero ahí recién ustedes van a ver qué necesidades de aprendizaje tienen por eso es que el aprendizaje permanente es muy importante y aprender a deconstruir lo que aprendimos también es muy importante sin tener miedo a perder la identidad por eso bueno estas son las referencias de la presentación del día de hoy y lo que quedaría yo le voy a poner en el aula sería una pequeña presentación de video de la experiencia clinitaria que está en youtube para que ustedes puedan ver como una pequeña introducción yo voy a tratar de que alguien que estuvo en esa experiencia esté y si no voy a bajar el informe y voy a voy a comentar porque estuve participando como observador nomás no dentro de la experiencia pero sí estuve en varias presentaciones de esa experiencia entonces me parece una experiencia muy linda que se hizo entre la dirección de salud mental la universidad nacional y las unidades de salud de la familia del bañado sur y creo que es una experiencia que es muy linda rescatar porque algunas veces nosotros miramos lo que se hizo en México miramos lo que se hace en Costa Rica miramos lo que se hace en Estados Unidos y no miramos lo que se hizo a nivel de nuestro país entonces me parece muy importante que rescatemos esas experiencias y a partir de ahí vayamos haciendo crecer la praxis bueno ¿alguna pregunta? observación antes de ir cerrando el próximo miércoles entonces yo voy a habilitar un pequeño cuestionario voy a mostrar cómo se va a utilizar ese cuestionario vamos a tener una prueba formativa cortita de 15 minutitos que va a estar dentro del aula para que ustedes practiquen la herramienta cuestionaria la herramienta cuestionaria es una herramienta que tiene el aula virtual en donde se pueden cargar preguntas donde ustedes pueden responder podemos cargar por ejemplo preguntas de selección múltiple verdadero y falso algunas preguntas donde ustedes puedan hacer desarrollo de tema y eso tiene un puntaje y de acuerdo a eso se va se va calificando pero la calificación queda ya en la plataforma es muy fácil de utilizar es algo que lo van a poder hacer desde sus celulares o desde la computadora entonces yo voy a estar explicándole cómo utilizar eso y van a tener después de la clase el tiempo para hacer ese cuestionario o sea no vamos a utilizar el tiempo de la clase porque es algo muy muy cortito y donde no me gustaría perder tiempo pero les voy a mostrar cómo se utiliza para qué vamos a hacer eso para ir viendo el ir teniendo ya la experiencia de la herramienta que vamos a utilizar para la prueba sumativa o sea lo que nosotros vamos a hacer es una prueba para que no les tome sorpresa y no sea que el día que tengamos el examen sumativo tengan ahora problemas para entrar por esto para que ya tengan ahora vamos a hacer como una prueba piloto de la de la herramienta y no tengamos sorpresa eso lo que vamos a hacer yo les pido que todos puedan estar para la próxima clase para que yo pueda mostrar eso y que todos puedan entrar a completar y por ahí si hubo algún problema y todo eso ver más adelante pero es muy importante que hagamos toda esa prueba para para que no sea aplicar algo sin hacer primero esa prueba juntos vamos a ir haciendo procesualmente eso entonces no podemos pues incorporar una herramienta sin haber practicado entonces lo que vamos a hacer es una práctica con una prueba formativa ver un poco si me deja y bueno no me deja esto adelantar atrasar estoy así colgadísimo así que les pido si es que quieren hacer alguna pregunta por favor directamente activen sus micrófonos porque no puedo ahí parece que voy a poder leer el chat método del semáforo acá está Hugo Martínez sí esto que estuve comentando hace rato que es la la clasificación es como el método del semáforo exactamente la clasificación rojo amarillo verde ¿verdad? exacto Cristina decía es como un desapego el tema del desarraigo sí pero un desapego negativo cuando hablamos de desarraigo estamos hablando de una extracción traumática del seno de una persona imagínense una persona que ya tiene una dificultad ya sea con su percepción ya sea con la la estabilidad emocional vos le sacas del seno de su contención entonces hay estudios que demuestran que ese ese desarraigo puede hacer que haya una exacerbación de los propios síntomas o sea está demostrado que en la gran mayoría de los casos la internación psiquiátrica nos hizo nada más que empeorar el cuadro de ese paciente y esa es una realidad que podemos debatir epistemológicamente pero está comprobado que el separarle de la familia el estar solo el estar aislado en algunos casos empeora la situación del paciente entonces por eso es que se quiere evitar eso y eso vamos a verlo como estrategia del ministerio de salud a nivel de las unidades de salud de la familia como capacitó a los médicos a las enfermeras que nunca recibieron capacitación en el área de salud mental para poder contener en la comunidad esos casos yo les voy a mostrar también ustedes van a poder tener ahí el ¿cómo se dice? ese ese manual a mano para imprimir si quieren o para tenerlo en sus dispositivos para poder consultar no les voy a mostrar todo les voy a mostrar la estructura y vamos a revisar un poquitito el contenido para que ustedes conozcan que es de producción paraguaya y se utilizan las unidades de salud de la familia justamente para poder sostener esa atención esa primera atención pero en en la comunidad que no venga todo al psiquiátrico ese era la digamos el objetivo final de esa capacitación Claudia Fernández pregunta ¿qué hora es esta clase? esta clase Claudia es directamente después de la hora del encuentro de la pasantía pero la hora del encuentro de la pasantía es en hora de nuestra clase eso quiere decir de que nosotros desde la cátedra de paradigmas estamos apoyando o construyendo esa esa hora de las 6 a las 7 en donde vamos a estar con todos los compañeros que están en todos los campos de práctica haciendo reflexión y eso se hace en horas nuestras o sea que eso desde las 18 ya es paradigma solamente que se hace en el horario de paradigma y posteriormente a eso nosotros seguimos cuando termina esa reunión seguimos desarrollando nuestra ¿cómo se dice? nuestra programación que es nuestra está nuestra guía del aula donde están los temas que tenemos que ir desarrollando porque también tenemos que desarrollar temáticas propias de paradigma entonces estamos haciendo una actividad paralela por un lado la actividad de los miércoles que hacemos en horario y donde la participación de ustedes es importante y es como es clase de ustedes o sea eso se hace en clase de paradigma y después tenemos este espacio reflexivo que ya es así que ya es de nuestro desarrollo de nuestras clases gracias es que yo pensé que me equivoqué porque entré y vi a muchas personas y dije no metí la pata entonces salí y después leí que estaban en clase y ahí me sumé otra vez gracias es un espacio de construcción colectiva que estamos haciendo en horario de paradigmas bueno chicos estamos en la próxima clase entonces tenemos una agenda súper apretada vamos a hablar del de clintaria de la experiencia paraguaya les voy a mostrar dependiendo del tiempo que tengamos también el manual si no el manual yo ya lo voy a poner ahora voy a estar cargando eso en el aula y voy a estar mostrando el examen el examen va a ser algo facilísimo obviamente de todo lo que nosotros estuvimos conversando hasta ahora y voy a tratar de que no haya cuestiones así que tengan que escribir sino que sea todo que puedan hacerlo inclusive desde su celular no más voy a tratar de ser accesible en cuanto a eso de que la gente que no tenga computadora igual lo pueda hacer entonces le pido eso verá que puedan participar todos y sobre todo si es que tienen algún problema ahora me avisen o sea después del examen y no esperemos hasta que se aplique el examen parcial y ahí no porque resulta que tuve este problema vamos a hacer la prueba piloto todos juntos eso es nuestra agenda para el miércoles que viene amén de lo que vamos a estar haciendo con la práctica que empieza a las 6 ¿sí? por eso no hacemos ese corte yo nomás hago un corte en la grabación y separo después las dos grabaciones pero en realidad todo es paradigma somos muy poderosos nosotros estamos haciendo varias cosas en este tiempo bueno ¿alguien quiere hacer algún comentario? sí una consulta particular lo mío es más bien con respecto a la práctica yo particularmente me había inscribido justamente en dos grupos sí por el hecho de que justamente tenía el temor de que ya justamente había mencionado el día de hoy que francamente con respecto a los horarios obviamente no está todavía definido sí o sea justamente no había ningún inconveniente por ahí por decirte si yo no puedo por ejemplo con el proyecto de la municipalidad no me queda bien el horario y me quedo solamente con el de Divino Niño por ejemplo no había ningún problema ¿verdad? no, no ningún problema al contrario yo creo que recién cuando se haga la reunión de coordinación la gente va a poder saber si se va a poder realmente comprometer o no porque ahí van a salir los horarios de las actividades entonces yo creo luego que va a haber alguna gente que va a tener que dejar alguno de los campos y va a irse al campo que les sea más conveniente en horario y en lugar acordate que cada uno de ellos son en lugares totalmente distintos entonces seguramente ahí se va a aplicar un criterio de facilidad por el tema del horario un criterio por facilidad en el tema de cercanía geográfica y eso recién lo van a poder saber después de hacer esas reuniones entonces por eso es importante que mantengan todas sus opciones y en todo caso después de la planificación ahí se decanten y digan bueno yo no voy a poder en este horario y en todo caso para poder mantener eso porque creo que acá lo importante es abrir todos los escenarios posibles para poder acumular horas si no pueden asistir en esos horarios puedan quedar en ese equipo de backup tecnológico de sus propios equipos para ayudar ¿verdad? entonces es una alternativa también por eso vamos a ir viendo en la medida que se vayan realizando las las reuniones ¿sí Hugo? te escucho no profe lo que quería decir era que entonces conviene estar en todas las reuniones de todos ¿verdad? ¿o no? y depende yo creo que sí si se puede también es una cuestión de comodidad hay personas que se sienten más cercanas al proceso de Divino Niño hay personas que se sienten más cercanas a esta experiencia que se comentó en la plaza entonces es un poco darle a ustedes la posibilidad de que elijan entonces una cuestión así por un lado si hay que acumular horas pero que esas sean actividades que les gusten donde ustedes se sientan cómodos y que puedan tener la opción de elegir mi intención es justamente generar las mayores posibilidades posibles para que ustedes puedan elegir y optar bueno esto sí esto no e inclusive si por ahí hay problemas de horario que puedan tener otro tipo de actividades que no sea precisamente ir a la comunidad pero eso lo van a ver con sus tutores respectivamente yo digo con sus tutores pues yo voy a estar con los tutores también voy a estar en todos los grupos pero cada tutor pues va a ir marcando las pautas de qué tipo de actividad se va a hacer se va a ir organizando eso entonces a partir de ahí ustedes van a tener una noción más clara también de en qué pueden comprometerse y en qué no profe y hay algún lugar donde nosotros podamos leer en qué es lo que se va a hacer en cada lugar donde se va a ir por ejemplo el proyecto de la comunidad de la municipalidad yo me inscribí pero realmente no sé qué es lo que se va a hacer y o sea no encontré en dónde puedo leer eso y no participé en todas las clases desde el inicio bueno puedes ver el video de hoy que yo voy a poner en práctica reflexiva porque estuve hablando de eso justamente una de las cosas es que tanto a nivel del proyecto de municipalidad como de Divino Niño no hay todavía lo que se va a hacer lo que se va a hacer es reunirse con los referentes y ver qué necesidades hay a partir de ahí se va a generar una agenda de actividades entonces en este momento el próximo paso es reunirse en el caso de la municipalidad con Ezequiel que es el coordinador y en el caso de Divino Niño con los referentes comunitarios de la comunidad para programar una reunión de coordinación y a partir de ahí ver cuáles son las actividades que se pudieran llegar a desarrollar entonces por eso que no puedo decirles en este momento la gente que vaya de Divino Niño va a estar trabajando los emergentes de la comunidad yo no le puedo decir qué tipo de actividad porque no sabemos tenemos que reunirlo primero con la gente de la comunidad y a partir de ahí va a ser ya más concreto qué es lo que se va a hacer entonces eso todavía no está determinado es a determinar acuérdense que estamos en un proceso de construcción entonces eso es siempre una retroalimentación permanente porque los que acá deciden son las personas no somos nosotros justamente por el enfoque que tenemos ok profe gracias y entonces eso sería en todos los lugares o sea que se va a trabajar en base a las necesidades de cada comunidad sí así mismo es gracias bueno hoy nos entusiasmamos llegamos a las 8 de la noche hoy tenemos un nuevo récord estuvo muy buena la clase siempre es bueno conversar trato de romper un poco también la monotonía de una clase positiva porque realmente a mí me cansa mucho una clase positiva y me gusta mucho conversar con ustedes así que les agradezco también su predisposición yo sé que muchos de ustedes trabajan y uno ya está cansado hasta ahora igual le ponen pilas así que les agradezco también esas esas ganas de compartir bueno nos estamos viendo entonces el próximo miércoles ¿sí? Listo gracias gracias profe gracias muchas gracias profe hasta luego hasta luego